Fallece joven ingeniero Freddy Francisco Palacio Valle tras ser embestido por una camioneta placa ES-01061 conducida por el estiliano Roger Antonio Rocha frente a las instalaciones de los bares frente a Petronik en Ciudad Cévaco. Ya son muchos los muertos en estas horas de la noche. En este sector no manifestó el comisionado Oscar Guido, jefe de la Policía Nacional de Cévaco. Comisionado Oscar Guido, el día de anoche hubo un accidente aquí en esta ciudad de Cévaco. ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue este accidente? Correcto, el día de ayer recibimos llamada telefónica a eso de las 11.25, 11.30 de la noche donde nos manifestaba el ciudadano que denunciaba vía teléfono que el lado de la Petronik frente a los restaurantes y bares que existen allí se había ocasionado un accidente entre una camioneta Toyota Gris Placa ES-01061 conducida por el ciudadano Roger Antonio Rocha originario de Estelí que esta camioneta había colisionado con una motocicleta Raybar color azul sin placa conducida por el ciudadano Freddy Francisco Palacio Valle quien tristemente resultó fallecido el día de ayer a causa del accidente. Los peritos policiales están haciendo las averiguaciones y las investigaciones para demostrar científicamente quién es el responsable de dicho accidente. Hacemos un llamado nuevamente aprovechando la radio a los conductores que transitan en moto de que si manejan no tomen y si tomen no manejan porque de por medio aquí se está investigando y también hay alcohol de por medio. Entonces y se va que se está convirtiendo en un problema el coste en caso de la moto. Menores conduciendo, padres de familia no le hacen un favor, no alargan a sus hijos de esa manera. Lo que están poniendo ustedes es un factor de riesgo poner una moto más ahora que existen motos de gran cilindraje y alta velocidad en manos de menores de edad y hemos tenido otras ocasiones de menores de edad se miran vinculados en lesiones, en accidentes con daños materiales. Entonces que seamos responsables como padres de familia, que seamos responsables como familia si sabemos que tenemos un hermano que ya en esta habilidad va a conducir pues tratemos, no tratemos apoyemos a ese hermano solidariamente que no haga eso porque yo creo que Sebaco ya van dos accidentes en el mismo local, vamos a revisar con los gabinetes de la familia, vamos a revisar con el gabinete integral que medidas se va a tomar porque llevan dos accidentes que torcidamente van partiendo la vida dos ciudadanos que por coincidencia trabajan en alcaldía. Entonces hay que buscar qué hacer ahí, reductores de velocidad, no sé qué es lo que se va a hacer pero no nos podemos quedar con las manos cruzadas ante estos dos accidentes que se han dado donde ha habido casos de muerte, pero más accidentes se nos han dado, nosotros estamos orientando ahorita la microlocalización de los accidentes en los dos últimos años para hacer un planteamiento tanto al gabinete integral, a la alcaldía municipal y ver qué solución se le va a buscar a este caso, el punto negro que tenemos ahí en el caso de los accidentes con muertos. Para TV Estelí, Sibalcual, Sebaco.